1, 2... ¡BIM! 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 Venga, asústame El pasado solo es un fantasma Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que os voy a traer una partidita, os voy a traer una partida didáctica A la vez de hablando sobre Jim, que como ya sabéis es el campeón ahora mismo más roto en la botlane El que diga lo contrario, os está engañando Este campeón de hecho ahora mismo es el campeón predilecto en los mundiales Que lleva stompeando ya algún tiempo Y vengo diciéndolo y os voy a mostrar su potencial Realmente eso es lo que quiero, ¿no? Un campeón que tiene una increíble fase de líneas Que tiene un increíble midgame Y que tiene un espectacular lategame Metiéndote un disparo y prácticamente One-shoteándote Así que si os gustan este tipo de vídeos Tema de los gameplays y demás Pues me gustaría que le dices un buen like Que os suscribieseis Y que lo compartieseis con todo el mundo ¿Por qué? Pues porque así ayudáis muchísimo Y así yo veo que os gustan los gameplays E intentaré traeros muchos mal Así que eso va a depender única y exclusivamente De vosotros La verdad es que tenemos un buen equipo Tenemos una Irelia Tenemos a una Shivala en la jungla Una Syndra en medio Y Jim Rakan ¡Que me muero! Like por la morisión Un Jim Rakan en la botlane Que realmente con una León habría sido bastante bueno Pero básicamente aportamos la misma función Y nos enfrentamos a una Lulu Y a un Aphelios Que además ha sido buffado y demás Tienen también una Ani medio Un Fiddlesticks Y un Renekton Es decir Como veis El CC no les falta Pero eso Para nuestro amigo Jim Pues la verdad es que Nos vale un poquito Nos da un poco igual Vamos con la skin de Foraneo No la de Forajido Que la verdad es que A mi personalmente Me parece una de las mejores skins de Jim En cuanto a comodidad Que como ya sabéis Eso también es una parte Esencial ¿No? Y si con esta skin Pues puedes intentar cancelar La animación del autoataque Y que sea un poco más fresca Pues mejor que mejor Así que vamos a intentar Ganar la prio de nivel ¿De acuerdo? Que eso es Fundamentalization Aquí la tenemos Deberíamos haber podido iniciar Le metemos un chispazo a la Lulu O flash a Diña de Lulu Así que perfecto Perfecto Hemos sacado un par de autoataques Que me he comido Por el flash de Lulu Que eso un pelín antes Y habría sido un pelín más worth it Pero bueno Aún así el efecto Es el mismo Lulu ha flasheado Y tenemos La verdad es que Ahora mismo pues Esa posibilidad O esa mini prio ¿No? Aquí vamos a meterle Q Eh... Diría que Se están adelantando mucho Eso puede significar Varias cosas Tienen un feed de sticks Que por realidad general A lo mejor No debería de... Perdió un minion Perdió un minion Por pegarle Pero... Ha salido worth it Pum Eh... Lo dicho Tenía... Buenísima Shimana tople A matar recto Maravilloso Aquí estamos metiéndole presión No están pushando absolutamente nada Buenísimo el Rakan ¿Eh? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ah! No ha dado el paso atrás Vale, perfecto Perfecto Es un trade muy positivo Es un trade para nosotros Gigamente positivo He intentado como veis Y... Ahí era No es una... Nada troleada Meter la W detrás Por el hecho de que Fijaos ¿No? Aquí estábamos teniendo Las dos vertientes Vertiente de Ojo Si das un paso atrás Te vas a... Te vas a cecear Y si te quedas O das un paso adelante Te vas a comer daño Y efectivamente Han decidido hacerlo El de delante Y se han comido Bastante dañito Lulu, Lulu, Lulu Lulu se calienta Lulu se calienta Y a lo mejor Hay un engage en Lulu No habría sido Ni tan mala idea ¿Vale? Estamos igualados en farm Eh... Recordad que estamos En elos de diamante Es decir que... No son jugadores Típical bronces Ni nada por el estilo Aunque el Fiddle Sticks Yo creo que Un poquito trolling Eso de la carra del inmortal Aunque ojo que Empieza a verse otra vez Algún que otro Fiddle Sticks Eh... En línea Vale, voy a pinguear aquí Para intentar Dicho, fijaos Fiddle Sticks Eh... Mata a Sindra Voy a cepillar el gordito Estoy comiendo daño Ruteada, eh Me he quedado sin mana Han gastado el curar Podemos seguir chaseando, eh Podemos seguir chaseando Fuertemente Vale, puede venir Fiddle Sticks Eh... Me parece Me parece bastante bien Me parece... Vale, no Se echa justo atrás Se echa justo atrás Sigo pensando que podemos ganar Sigo pensando que podemos Full ganar, eh ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Qué buenísima! Que la ha hecho el Rakan De verdad Maravilloso 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 Si viene Shidana Podemos seguir sacando cosas Tengo flash, tengo curar, eh Tengo flash, tengo curar Viene mi equipo Viene la patrulla canina Vienen todos por el mundo Dale Sintra, dale ¡Eeeh! ¡Uy! He fallado W, loco He fallado W My bad total La verdad es que Si lo hubiese dado a la W Posiblemente habría muerto Del daño Pero La fallé My bad totalmente Lo siento mis panas Por la de Cepsao Eh... No creo que siga por aquí Puedo intentar No, no va a seguir por aquí Ni de broma Podemos meterle caña aquí Sí De hecho Es lo más rentable Ojo Ojo que viene Ojo que a lo mejor No ha sido para nada rentable Como no Rakan Que buenísimo Rakan, bro Que buenísimo Rakan La verdad es que Ahí he tomado Dos Han sido dos decisiones Un poco cuestionables Que no sé que habríais hecho Vosotros en los comentarios Si irse antes O directamente Intentar presionarle Un poquito más Eh... Hemos sacado el suficiente oro Eso es cierto Para pillarnos la poción Eh... Reutilizable Y Eh... La otra decisión mala Ha sido fallar la W Eh... Contra el Acelios Que la verdad es que Ponerme 2-0 Me habría dado una ventaja Ya bastante espectacular Pero buenísimo el TP de Asindra Buenísimo los engage del... Del Rakan Y creo que podemos seguir ahora sacando Porque fijaos Sigo teniendo superioridad de summoner El en principio todavía no debería de tener El curar Que para mi es esencial Y aquí esperamos un pelín A un pelín a que venga el... El Rakan Y podamos meternos Pues hacer cosas muy... Muy decentes ¿No? Porque ahora mismo Pues la verdad es que le sacamos mucha ventaja En cuanto a daño Tenemos espadón Él tiene doble espada de Dora Que la verdad Yo habría materializado A lo mejor una preferencia Por el hecho de ese Intentar seguir Eh... Power spikeando ¿No? Ojo que bueno Vale Aquí estoy un poco lejos Así que Realmente no vamos a poder sacar Eh... Nada del otro mundo Voy a meter aquí trampitas Eh... Cuidado con El Inferno Que puede darnos bastante trade Aquí no hay Pinky War Fiddle Sticks Está en el blue Podría intentar Incluso a lo mejor Haberme echado un pelín adelante Esto es buenísimo Porque fijaos La Lulu está siendo demasiado previsible Ojo Vale No sabemos si el Fiddle viene No Está en medio Podríamos haber Seguido incluso intentando Creo que el Focus Tiene que ser la Lulu Por el hecho de que Yo hago más daño que Bimba loco Yo hago más daño que la Felio Si creo que puedo eliminar Al objetivo de Lulu Antes que... Oh que buena Vale Polimorfi Gastada Tenemos que seguir Ahora si tenemos que Chasearla a la Felio Porque no tiene flash Vaya Que pena tío Vaya Que penita tío Vale No pasa nada Voy a esperar aquí El disparo Grandujongo Ojo que están saltando Detrás Si es que recordad A Felio no tiene flash A Felio no tiene flash Es un buen pick Ojo Ojito Ojito ya El rebotiño El rebotiño El se va a curar ahí Ojo que tengo ulti Gente Tengo ultimate Tengo ultimate Quiero agresividad absoluta De hecho Creo que voy a intentarlo Uno Dos ¡Bim! Bim, 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 bim He visto el engage perfecto Que ha hecho el Rakan Y la verdad es que Tirito en el cerebrito Este tío es Dibleablísimo Pero Dibleablísimo Y deberíamos de hecho De poder matarlo Voy a meter el curar Para que tenga Ese Velocidad de movimiento Mete ignite No te me mueras Mi pana se va a morir Eso no ha salido del todo worth it Pero Aún así Kill Que nos llevamos Del A Felios Y lo que conlleva El resto de una kill Es decir Superioridad en cuanto a farm Le vamos a sacar Plaquita Que me he llevado yo Full entera Esta wave También la va a perder Prácticamente entera Así que Worth it total Worth it total Voy a dejar una cosa Que con gym Cuando juguéis contra un Fiddle Sticks Os voy a recomendar siempre Y es meter siempre Una trampa ahí Por el hecho De que Cuando Fiddle Sticks Uno de los engage principales Es desde aquí Aquí O desde aquí Aquí Pues ese Se lo vamos a evitar Totalmente Vamos a comprarnos Botas de movilidad Que las vamos a priorizar Por el hecho de Toda la posibilidad De engage Que puedan tener Ya sea porque Rote Annie Porque venga Fiddle Sticks Y demás Nos va a venir Muy extremadamente bien Para poder chasear Y a la vez Para poder intentar esquivar Y encima nos traemos Una capa de agilidad Que como ya sabéis Nos da ese crítico Que la verdad es que Nos va a venir bastante fresco El reyectón va fino Va bastante fino Va 2-1-0 Y Fiddle Sticks Lo bueno es que Cuanto más esté fuera Es decir Cuanto más lejos esté De la botlane Mejor va a ser para nosotros Ojo que aquí Aquí me chaseo yo Aquí me chaseo yo Ojo Vale Nooo He gastado el flash Pero bueno No pasa nada Le hemos sacado kill Era bueno Era importante sacar la kill Era importantísimo sacar la kill Porque La Lulu estaba En otra línea Y aquí podemos Hacer la misma Es decir Lo dejamos fuera Ha gastado también En esa manera Es decir Yo solo he gastado el curar Era gastado flash y curar Lo cual es bastante positivo No sé si vendrá Fiddle Sticks Vale Fijaos eh La Lulu ha pasado por ahí Va Fiddle Sticks no No aparece Fiddle Sticks está en medio No tengo trampa Mala suerte No me voy a baquear Porque obviamente No tengo recurso Absoluto en base Tengo 600 de oro nada más Pero fijaos ya Como empiezo a crujir Con los criticazos Uff 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 Vale Buenísima Antopan matado Me parece Buenísima Rebota Vale 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 Pena que no se ha llevado Nadie por delante Y Pues eso Vale Voy a meter el Voy a meter visión Realmente No voy a meter Ahora el La trampa Y en medio Han vuelto a sacar kill Han vuelto a sacar kill Eso es un pequeño problema Como estáis viendo La partida está igualada Y eso Dentro de lo que cabe Mola Ojo Ven aquí Vale Ha estado el root Perfecto Perfecto Eso es buena noticia Más que nada Porque Tenemos que tener cuidado Porque puede venir Un Fiddle Sticks salvaje Porque ahora no tengo flash Y eso es un poquito Lamentable Pero fijaos Toda el Velocidad de movimiento Que tengo ahora mismo Es decir Soy Drag of a queen Vale Me voy a volver a rotear Supongo No lo sé Vamos a meter algo De visión por aquí Mira Voy a pillar La piña esta Me va a dar mana Me va a dar vida Y voy a meter aquí Un pispazo Pum ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? El Fiddle Sticks Y ¡Pum! ¡No me fastidies! ¡Mítele! Lo mato yo Ani Oh oh Vale, vale, vale It's worth it It's worth it Oh oh Aquí Esto va a salir mal Esto va a salir mal ¡Ay! No me lo puedo creer Rakanven Rakanven Nah Está muertísimo Rakanven está muertísimo Con los stun de Lani ¡Buah! Si ha quedado a medio hit Tío No mana ¡Mah! No sé si me pillará No sé si me pillará En principio no debería No debería Y el problema es que se está muriendo En top 2 contra 1 Eso es muy 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 Giga mala noticia Si la feria sigue ahí Tengo ultimate Que Que podría De hecho Se la voy a intentar enchufar Lo que pasa es que estoy súper lejos ¡Bum! ¡Ah! ¡No! Se ha movido justo en el momento ¡No me fastidies, tío! ¡No me fastidies! ¡Qué un lucky, bro! ¡Qué un lucky, bro! Está el Fiddlesticks Está en el En el dragón No creo que pueda sacar nada aquí Voy a intentar estileárselo Nah Ni de broma Ni de bromita La verdad es que Se va a morir Le va a morir en top ¡Wow! ¡Qué buena! Se la ha liado Fuerte Vale, voy a poner una baja de asalto Que es ítem ahora mismo crucial Con este Gym Y la verdad es que nos viene Bastante fresquito Voy a volver a pillarme Otra vara de estas De Attack Speed Que como ya sabéis En Gym Pues se retransforme Y demás Vamos muy fresco Vamos 3-0-2 Le saco mucho farm He podido incluso matar En alguna ocasión Alguno más Como por ejemplo Ahí la Felios Ya se ha ido dos veces Eh... A medio hit de vida Lo que pasa es que Uno de los inconvenientes Que tiene la Ultimate de a Felios Es que cuanto más lejos estás Pues es mucho más difícil darle, ¿no? He conseguido darle dos balas Pero no he podido darle La definitiva Además de que no tenía visión del todo Así que Ese ha sido el Principal problema Para Eh... No darle La verdad es que un poco My bad ¿En serio? Vale, veis Tampoco es que me haga un daño Giga Spectacular ¿En serio? Vale Eh... Vale, dale, dale, dale Dale a Felios Vale, vamos a seguir andando No te voy a dejar morir Mi pana No voy a dejar No voy a dejar que mueras Mi pana Let's go La verdad es que Ha costado un poco matarlo Por el hecho de que Se le ha activado el Conqueror Ha tirado la Ultimate Para curarse Es decir Mogollonazo de cosas La Lulu es un terror Lo que pilea Pero fijaos ya Mi daño, ¿no? Mi daño ya es bastante Aguesome Es... Es decir Es brutal ahora mismo De hecho podría intentar pillar Eh... Se están muriendo en medio Constantemente Las Shibana Están perdiendo el 2 contra 1 Esta tipa se está volviendo Un Terminator Eso es muy mala noticia Porque ya me va a condicionar El hecho De tener que Me tengo que llevar la torre Me la tengo que llevar Sí Voy a decir Pero es que es mucho oro De Diff Vale, perfecto Creo que me puedo escapar Creo que me puedo escapar Creo que me puedo escapar No tiene visión Me puedo escapar Se ha flaseado Ojo Lo puedo matar, eh No me jodas ¡La Lulu! ¡Qué pesada! La R La Virgen lo que se cura, bro Lo que se cura A mí para Buenísima Ahora es la Lulu ¡No! Nuestro jungla, bro ¿Dónde está? ¡Qué un looky, tío! Buah, se mueren otra vez En dos contra uno Contra el Renectón Eso es Eso es Eso es Muy Muy trágico Eso es súper trágico Súper, súper, súper Llega trágico Se ha llevado Tres, tres El Afelios Tres, tres El Afelios Todo por el pil Que os doy a la Lulu Es decir Vamos a tener que condicionar Nuestra build A Annie ¿Vale? Porque el Annie Me va a poder saltar Y me va a poder hacer Auténticos destrozos Y vamos a tener que Eso Directamente ¿Lo veis? Me va a saltar Y me va a hacer Cualquier destrozo Y luego El otro problema Va a ser Reducción de curaciones ¿Vale? Porque tienen un montón En verdad estaba ya ahí Este que estaba Súper mega Y la febeata Que lleva encima Giga 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 Por así decirlo Eso Ultra mal Nefasto Pero bueno Es que va 8-1 Tío Es que va 8-1 No os peguéis sin mí En top Más de lo mismo Es mucho forzar Sin prácticamente Nada de visión Eso es muy mala noticia Bastante trágico Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir intentándolo Vamos a ver Si podemos utilizar Alguna fight Porque de hecho Cuanto termine Cañón de fuego rápido El power spike De gym Es elevadísimo Elevadísimo Si que es cierto Que el fill infinito Es un ítem Fundamental En este campeón Pero Vamos a ver Vamos a ver Si Como se desarrollan Las peleas Porque por ejemplo Es que eso Es nefastísimo Tienen La supresión Es que tienen No peleéis Más Porque estamos perdiendo Full objetivos Pero full objetivos Sin nada de visión Se están dando Muchas kills A por el resto Ruteadísimo Bien Vale Vale Ha reventado La top lane Entera El medio Está también Tiradísimo Dragón Por ejemplo Ahora mismo Tienen ellos Prío Muy malas noticias Muy malas noticias Ahora mismo Pero Vamos a seguir Hay que seguir insistiendo Tenemos el cañón De fuego rápido En base Y voy a rushearme El fajín de mercurio Imprescindible Porque es que si no Me van a one shotear Prácticamente todo el rato La Annie Sobre todo Cuando cargue Ese Este box Ya lo tiene cargado Ese serafín Es que va ultra fed Además de que va a ser Complicada matarla Zonia El abrazo del serafín Que le va a otorgar El escudo con el maná Es decir Va a ser muy Muy difícil Poder matarla Fijaos que le sacamos Ventaja Muchísima A felios Pero por ejemplo Eso ya es muy Risky Porque no tiene Nada de visión Es decir Se la está jugando Muy fuerte El fidel sticks Está metido Por nuestra jungla Con Ceropio de visión También ahí Es decir Yo no me puedo adelantar Mucho más Lo bueno es que Tenemos la torre tirada De bot side De hecho Arriesgué Para llevarme la primera Y siguen estando En medio Nivel 11 Fidel sticks Nivel 9 Nuestra shibana Nos toca remar Nos toca remar Un poquito Aquí tiene visión Que le ha puesto Justo el El fidel palotillo Hay que tener cuidado Por aquí Todo este tipo De zonas Voy a empezar a meter Aunque sea Pues Está viendo Muy poca Visión Voy a ir metiendo Aunque sea Las trampas Que nos otorguen Algo Por lo menos Cuando alguien la pise Pues por lo menos Ya sabemos Pum Ha pasado alguien Por aquí Dime que sí Buenísima Caracho Vale Ha salido La Annie Al rescate Buenísima Mirad la cantidad Y da de daño Lo que pasa Es que claro Tienen al alulo Ahí Pues que Es muy pesada Pero hemos quitado Pieza fundamental En su compo Que es el Fidel sticks Lo hemos sacado Fuera Se ha ido a tomar Por saco ¿Dónde va el loco? Dale Está loquísimo Buah Buenísima Está loquísimo Bien a ferios Buenísima Y voló Y todos volamos GG Let's go Problemas Toplane Estamos Ostras Un red Chaval Uff Espero que Renekton Si se muere Renekton Ahí Parece que no 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 se muere Renekton No se muere Renekton Eso es trágico De nuevo Eso es trágico Porque se está llevando Se está destrozando Eh Full land Sinra se muere También Vale Fajín de mercurio Vamos a Ahora vamos a optar Por dos ítems Situacionales Que son dos ítems Esenciales O Llamarada del verdugo Vale Llamarada del verdugo Fajín de mercurio Para esa Supervivencia Y Eh Vamos a seguir Dándole cañoflo Porque Es lo que toca Es lo que toca Intentar Carry A todos No nos queda Más historia Vale De hecho Le saco Muchísimo Farma A Aphelios Es que Aphelios Ha cometido un error Antes Que ha sido Irse a A Bot A Bot Cuando estábamos Nosotros pusheando En el medio De hecho Nos hemos llevado A la torre de medio Gracias a Uno El Fidel Palote Ha iniciado Bastante Cuestionable Se ha quedado Muy solo La Ani Y la Lulu No lo han seguido Y luego lo hemos podido Eh Y luego lo otro Lo hemos podido Chasear bastante fino Vale Ha metido ahí visión De todas formas Tengo el Fajín No sé cuánto Podría sobrevivir Pero Algo seguro Porque tengo flash Y tengo Eh Digo que sí Ojo Vale 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 Shatdown De 1000 Que buena Wow Doble Sublime No Quitadmelo De encima Oh my god El Renekton Chaval El Renekton Es Faker Tío El Renekton Buenísima Sindra Mira Por ejemplo Pues ¿Por qué Tira la R Tan tarde? Eso era Mirantes Años antes La verdad es que El Renekton Ahora mismo Es el que va volando Necesito poder Quitármelo de encima Pero claro Yo había gastado El flash Para matar a la Ani Que es que Era 1000 De shutdown Que es una Brutalidad Fijaos que tengo Prácticamente Me he comprado Un espadón Me he comprado Un espadón Y demás Y no nos queda Mucho más Es decir Me falta Tener el Filo infinito Y cuando tengamos El Filo infinito Poder Poder ya Ir terminando A lo mejor La hoja De esta El Últimas palabras Y tendríamos La Core Will prácticamente Casi terminada Cuando tengamos El Filo Tenemos Core Will Ligamente terminada Y ya lo otro Y ya lo otro Es muy situacional Para Adaptación Al equipo rival Ahí la pena Ha sido eso El Renectón Me había llevado Una doble Bastante fresca Vamos Está fuera Tío Es decir Aquí no puedo Hacer Oh Eso era Giga Yolo Tío Giga Yolísimo Giga Yolísimo De hecho Eso es Muy posible Que saquen Nashor Si se columpia Ahí Ahora no puede Salir de ahí Ahora no puede Salir de ahí Me voy a morir Yo también Eso es Muy forzado Corre Gip Por favor Eso es Ultra Forzadísimo No entiendo El por qué La verdad No entiendo El por qué De forzar Cosas innecesarias Pero bueno No pasa nada Supongo que Son cosas A corregir ¿No? Vale Tengo que aguantar Vale Rakan está out Así que bien Voy a intentar Eso Baitearle El silencio Al Fidestix Vale Tengo mucho oro Todavía Pero claro No puedo vender Ninguno de los ítems Situacionales que tengo Es decir No puedo vender Ni el No puedo vender Ni el fajín Ni por supuesto La llamada Del verdugo Lo único que necesito Es seguir acumulando oro Llegar a esos Dos mil cien Que creo que me faltan Para el Para el Fin infinito Y sobre todo Que guarden eso Guard Unas Voy a pillarme esto Y todo Vamos Voy a intentar Hacer passing De Voy a intentar Hacer passing De El jungleo Extremo Flaca Flaca Porque Es lo que necesito Necesito Los dos mil cien Tendríamos El filo Y a partir De ahí Poder ya Sacar cosas Muy 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 En claro Es que vamos Sería prácticamente Tirito kill Ya de hecho Fijaos Que cuando sale El efecto del crítico Crujo Que flipa Es que están ahí Tío Y la lulu La lulu Pilea En exceso La lulu Pilea bastante Bastante en exceso Voy a meter visión Aquí Por si se meten Por nuestra jungla Aquí no hay lobos Así que F Ahí está Overextend Bastante grande Tenemos que seguir Juntitos Con el culito apretado Y esperando Pues esto Tiritos Míos Posibles Posibles Cazadillas Algunos Solo Es que otra cosa Por ejemplo Necesito cien de oro Necesito cien de oro Algo menos de cien De hecho Podría intentar Farmearme la wave Con una ultimate Que no sería Ni tan Ni tan extremadamente mal O pillarme el rojo El blue este O no sé Vamos a ver Vamos a meter visión Por aquí Es que no hay Ni un solo Campamento Que farmear Eso es trágico También Faltan 50 De oro Eh ¿Dónde vas? Salva ahí Salva ahí Ojo Cuidado Esto es muy malo Esto es súper malo Tío Sabía yo que eso Iba a salir Extremamente mal Es que sabía que eso Iba a salir Extremadamente mal Pero extremadamente Eso es natural Para ellos Así que Creo que la partida Pinta un poco F Eh Please Follow No Es que se fuerza Innecesariamente Es decir No se puede ir Por aquí Sin la visión Es decir No podemos arriesgar Ahí meter un guard Porque Porque eso no 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 es rentable Es que es nivel 17 Ese señor Es decir Yo ahora mismo Tengo las build core Es decir Es brutal Es brutal Ahora mismo La core build Que Que tengo Pero Vamos a ver que tal Vamos a intentar Aquí Voy a intentar Farmear top lane Vamos a intentar Over extenear Eh Se están pegando ahí Perfecto Vale No me voy a ver Estenear más Eh Porque básicamente Tienen Nashor Fuera de ahí Fuera de ahí Va Se muere Usa R Usa R Usa R Usa R Usa R Vale No se ha muerto Eso es worth it Está el red up Pero mirad He metido un mini push En top lane Por lo menos Se va a aguantar un poco Vamos a meter visión Por aquí Y por ahí Debería de haber Pero claro Es lo que me temía Es lo que me Jimmy K temía El blue ya se lo han llevado El problema es el cuarto Drake Eh Ahí hay alguien Los revientan Es decir Eh No No se puede sostener El daño El daño del Renekton Tío Buah Que tiro Chaval Buah Que tiro Chaval Buah Ni de broma Tú Ni de broma Puedo sostener Yo Todo el daño Del equipo Con el infernal Con el infernal Ya La verdad Es que Giga Trágico Bastante Trágiquín ¿Qué? Tígame Buenísimo Vale Buenísimo No me fastidies Muérete ya Pesado Pero otra vez Se tiran Pero por qué Se tiran Constantemente Sin usar Ultimates Eso va a salir Bastante Gigamente Mal No puedo Hacer nada Tío No puedo Hacer nada Gente Voy a intentar Desinstalarle El juego A la Lulu No podía Hacer mucho Más Tío Decir Lo he intentado A fuego Lo he intentado Giga 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 Fuego Pero me va a matar El rector No tengo El fajín Ah me muero Ojo Que bueno Ha cogido el oso Tío Ha cogido el oso Nada Lo he intentado a muerte Pero no ha sido posible No ha sido posible Pero bueno Hemos completado la build La verdad es que el campeón Está gigamente roto Como habéis podido ver Así que poquito más chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Chao